Dos niños traviesos bajaron un muñeco del puente. Un segundo después, ocurrió la tragedia. Así, para evitar un maniquí que conduce a un accidente automovilístico continuo. Mark era consciente de que le habían dado mucha importancia, pero su primo Henry tenía una mirada de suficiencia en su rostro. Parado en el puente observando tranquilamente el desastre que causaste. Pronto llegó la policía. Dos niños traviesos se escondieron en el bosque. Mark dijo que quería decirle a la policía la verdad, pero Henry lo amenazó, diciendo que él también era el autor del incidente. Si se atrevía a decírselo a la policía, meterían a Mark en la cárcel. De vuelta a casa, se dijo en la televisión que la causa del accidente automovilístico aún no se había investigado. Mark quería decírselo a su tía, pero Henry lo amenazaba cada vez. No olvides que ahora vives en mi casa. Si te atreves a decírselo a mi madre, diré que todo fue instigado por ti. Mark estaba asustado, solo podía mirar en silencio. Antes de que su padre fuera a trabajar, lo envió con su tía. Su tía lo amaba como a su propio hijo. Cada vez que Henry veía a su madre tratar así a Mark, se ponía muy celoso. Incluso la hermana menor disfrutó jugando con Mark. Henry comenzó a intimidar con enojo a su hermana. Mark no pudo evitar discutir con Henry. Henry comenzó a amenazar. Una hermanita tan encantadora, si algo pasara, sería una pena. Mark simplemente no entendió lo que eso significaba. Hasta el día siguiente, Mark no encontró a su hermana. Escuché que Henry llevó a su hermana a los suburbios a patinar. Solo entonces se dio cuenta de que Henry iba a matar a su hermana. Mark lo persiguió rápidamente hasta la pista de hielo para descubrir que Henry había traído a su hermana patinando. Al frente, cuando su hermana se estaba divirtiendo jugando, Henry tiró de la mano de su hermana y lo empujó hacia el área peligrosa. El hermano, para hacer daño a su hermana, se atreve a empujar a su hermano sobre el frágil hielo. La hermana pequeña se puso de pie lentamente sobre el hielo, de repente el hielo se rompió. La hermana menor cayó directamente al agua. Su hermano finge salvarla, pero espera hasta que sale del agua. Henry no tenía intención de levantar la mano de su hermana. La hermana menor luchó varias veces y finalmente se hundió en el agua. El personal corrió rápidamente para romper el hielo. Henry estaba del otro lado con una expresión de molestia en su rostro. Al final, la salvaron con éxito y la llevaron al hospital. Aunque no pone en peligro su vida, pero todavía está en coma. Mark sabía que Henry había hecho todo a propósito. Causó un accidente automovilístico, lastimó a su hermana, ¡qué demonios! Mark no quería seguir ocultando lo malo que causó Henry. Así que traje toda la verdad al día. Y si no detenía a Henry, haría más cosas malas. Inesperadamente, la tía abofeteó a Mark. Después de todo, ¿cómo puede una madre creer fácilmente que su hijo es un demonio? Por la noche, Henry entró suavemente en la habitación del hospital. Tenía miedo de que su hermana despertara y le contara todo a su madre, por lo que tenía un corazón cruel. Estaba a punto de actuar cuando descubrí que mi madre también estaba aquí. Así que solo tuvo que dar la vuelta y marcharse. La madre miró la espalda de su hijo y de repente sintió que su hijo era muy extraño. En medio de la noche, Mark abrió el refrigerador buscando algo para comer. Henry apareció detrás de él y continuó amenazándolo. Adviértele que no cuente todo, incluso si Mark lo dijera. Sus padres no le creerían. También le mintió a Mark que la comida en el refrigerador fue envenenada por él. Mark tenía miedo de que su tía comiera comida venenosa y tirara toda la comida como loca. Cuando su tío vio esta escena, pensó que estaba loco. Inmediatamente lo encerró en su habitación y le dijo a su esposa que lo llevara rápidamente a casa. En ese momento, Henry, escondido en un rincón, escuchó esto y se puso muy feliz. La madre vio la actitud de Henry y pensó en las palabras de Mark antes. Al día siguiente, la madre fue a la cabaña de Henry. Aquí descubre el pato de juguete de su hijo muerto. Hace unos años, mi hijo pequeño se ahogó repentinamente. El pato de juguete que trajo consigo tampoco se veía por ninguna parte. Ahora aquí nuevamente. La nueva madre sintió que resultó que la muerte de su hijo pequeño tenía algo que ver con Henry. La madre fue a interrogar a Henry, dijo con frialdad. No importa si tu hermano lo mató, ya está muerto de todos modos. Henry ahora comenzó a querer matar a la madre que sabía la verdad. Empujó a su madre por el precipicio, fue demasiado cruel. Afortunadamente, la madre agarró el árbol a tiempo. Pero aún así Henry no perdonó a su madre. Sostenía una roca lista para arrojarla. Puedes ver lo desconsolada que está la madre ahora. En este punto, Mark se apresuró. Estaba encima de Henry. Afortunadamente, la piedra grande no cayó sobre la madre. Entonces, los dos chicos lucharon en la cima. La madre luchó por trepar. El honesto Mark básicamente no era el oponente de Henry, por lo que fue empujado hacia abajo por él. En un momento de peligro, Mark se voltea y los envía a ambos por el precipicio. Por suerte, mamá tiró de ambas manos a tiempo. Usó toda su fuerza para levantarlos a ambos. Pero ella no tenía un punto fijo. No tenía tanta fuerza. Si continuaba tirando, nadie podría salvarse. En este punto, Henry comienza a confesarse con su madre, con la esperanza de que ella suelte la mano de Mark para salvarlo. La abuela tiene que tomar una decisión difícil. Uno es su nieto, el otro es su hijo. Cuando se trata de amor, por supuesto, los chicos son más importantes. Pero piensa en ti causando un accidente automovilístico. Dañando a su hermano para ahogarlo, dejando a su hermana en coma en una cama de hospital. Incluso se empujó por el acantilado. Pensando en estos actos crueles, optó por soltar la mano de su hijo. Junto con los gritos, finalmente perdió a su hijo. Salvó con éxito a su nieto. Y el cuerpo de Henry fue hundido en el mar. En ese momento, la madre estaba tan desesperada que entregó a su hijo biológico. Tal vez esta era la única forma en que podía expiar. Pero dime, si en la vida presente, como madre, ¿cómo elegirías?